La política, por lo general, para mí me parece, siempre me ha parecido que es muy poco sincera. O el que se queda y tiene ese deseo de irse en algún momento o porque no encuentra un camino, eso también es un tipo de migración. Primero pensamos que la tecnología es permanente. La generación, de alguna forma, creyó que el arte puede, de alguna forma, influir y cambiar el mundo. Y fundamentalmente yo pienso que el otro lado, en mi obra, se relaciona mucho con Estados Unidos. Aunque se relaciona también con el mundo en general. Y no solamente con el mundo en general desde el punto de vista geográfico, sino con el mundo en general desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de la historia, pensamientos, cómo ha sido la relación entre ese otro mundo exterior y el mundo que nosotros nos imaginamos o que nos enseñaron a imaginarnos. Eso es una parte también fundamental, yo pienso, dentro de mi trabajo, que en ese caso está más relacionada con la educación y con el adoctrinamiento que nosotros todos hemos sufrido en Cuba. Cuando vivía en Cuba estaba más centrado en imaginarme la migración desde el punto de vista del que se queda. Que yo también lo considero un inmigrante. Yo no considero inmigrante solamente a la persona que se va del país. Yo considero el que se queda y está desarraigado, o el que se queda y se le fue una parte, o el que se queda y tiene ese deseo de irse en algún momento o porque no encuentra un camino, eso también es un tipo de migración. Y eso es una cosa que yo trabajé mucho en mis maletas, sobre todo. La gente que no veía la posibilidad de irse o la gente para la cual su propia historia personal era tan pesada que los arraigaba a algo de lo cual ellos querían escapar. Y en esa, por supuesto, eso es algo que yo hice cuando yo vivía en Cuba. Una vez que yo decido ya finalmente emigrar e irme de Cuba, empiezo a ver más el punto de vista del que no está en el país, del que se tiene que integrar, del que tiene que aprender un mundo completamente diferente, porque nosotros en ese proceso de aislamiento que vivimos y en ese tipo de educación en la cual hemos vivido tantos años, no tiene nada que ver con la realidad del mundo fuera de Cuba, por lo general es bastante diferente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las cosas que son importantes o no para uno como individuo, por supuesto de la ideología, de todo. Yo pienso que mi generación de alguna forma creyó y aún creemos en que el arte puede de alguna forma influir y cambiar el mundo. Y por mucho que la realidad nos demuestra muchas veces que no es así para nada, es algo que uno tiene dentro, porque pertenece a ese tipo de generación, porque creímos en eso, porque también pienso que es una cosa que pasó mucho, no solamente en Cuba, en muchos países socialistas, durante la perestroika. Nosotros vivimos en los 90 ese periodo en Cuba también, en que pensamos que desde el arte se podía transformar la realidad. Hoy en día todavía en Cuba yo pienso que hay mucha gente que piensa que desde el arte puede transformar la realidad y se ve en todo lo que ha pasado con el 11 de julio y toda la actitud que han tenido muchos artistas frente siempre a la sociedad cubana desde el punto de vista de crítico, pero también desde el punto de vista de transformar y de dejar una huella. Y para mí, por ejemplo, eso ha sido una cosa que yo me plantee desde que era estudiante de ELISA, desde los 80. Ahora hay mucho periodismo independiente, pero en ese momento no había ninguno. Y entonces un poco el arte jugaba ese rol de escribir, narrar, cuestionarse una parte de la realidad que no se veía en ningún medio público cubano. Y no solamente estoy hablando de las artes plásticas, estoy hablando de la música, del teatro, de la danza, de muchas manifestaciones que en finales de los 80, principios de los 90 cumplieron ese rol. Narraron una realidad diferente de la realidad oficial, diferente de la realidad que está en la prensa. Y yo pienso que lo que uno sabe de lo que pasó en Cuba en esa época lo sabe a partir del arte. Por eso yo siempre pienso que el arte en Cuba ha sido súper importante. Y tiene esa vocación pedagógica. La tiene porque los artistas también se sienten relacionados o comprometidos con lo que va a pasar con las nuevas generaciones, comprometidos con tratar de crear un tipo de pensamiento cuestionador, contestatario, diferente. Y dejar una narración para la posteridad que no sea la narración oficial. Y yo sigo haciendo lo mismo aquí. O sea, yo creo que yo estoy en un contexto diferente, pero un contexto que también tiene muchas aristas que pueden ser críticas y que necesitan ser críticas y que necesitan ser narradas también de otra forma, aunque aquí hay un periodismo, aunque aquí hay una literatura. Y sobre todo en el momento yo pienso del mundo en que estamos ahora, que es tan polarizado, tan contradictorio, con grandes lagunas de pensamiento que conducen a extremos. Por una parte yo pienso, contra esto ya yo lo viví. Ya yo tengo esa experiencia. Ya yo viví en un país donde había gente que pensaba y actuaba de una forma muy mecánica hacia un sentido y no daba un espacio para gente que pensara de otra manera. Entonces, a partir de esa experiencia yo puedo asimilar la vida en Estados Unidos y en el mundo en que estamos viviendo hoy en día, súper polarizado, súper extremista, súper lleno de totalitarismo. ver que yo puedo aportar a eso, por lo menos conocimiento de cosas que para mí creo que son importantes. Vuelvo de nuevo. La política es una narrativa, igual que la religión es una narrativa y el arte es otra narrativa. Cada narrativa tiene su lugar y su papel en el desarrollo de la humanidad. son formas diferentes de contar el cuento. La política, por lo general, para mí me parece, siempre me ha parecido que es muy poco sincera con la realidad. Y yo creo que el arte siempre ha tenido una aproximación a la realidad, aunque el arte también está en función de la política. Al final, el poder y el arte, sobre todo el arte que trasciende, está bien relacionado muchas veces con el poder, pero casi siempre con los cambios de poder también. Lo que en un momento fue importante para un tipo de poder y sublimado por un tipo de poder, puede que no sea lo que es importante. No es la narración a la cual se sostiene el poder que viene siguiente. Yo siempre estoy tratando de estar de parte de un poder que yo considero positivo, que es un poder que tiene que ver con el ser humano para mí y con las cosas que son importantes para el ser humano y con la posibilidad de que la gente pueda vivir en lo que llamamos libertad, en un cierto nivel de libertad y de poder expresar lo que quieren en cualquier sistema. Y para mí eso está muy relacionado también con la política, por supuesto, y como la política muchas veces corta la libertad de la gente. Y hoy en día me parece súper importante porque pienso que estamos en un momento de desarrollo tecnológico de la humanidad que es increíble. O sea, hay todas las cosas posibles para que la gente viva mucho mejor y para que la gente se comunique mucho mejor y para que la gente tenga cubierta todas sus necesidades en el mundo entero. Y sin embargo, cada día es más difícil la comunicación, cada día es más difícil el respeto entre las personas. Y para mí eso son cosas que son importantes, son todas las cosas que tienen que ver con esta serie de las Sumerian Disputations. Pero yo me basé sobre todo en una serie que son los primeros poemas, que se llaman Las Disputas Sumerias. Y son poemas súper lindos, pero son como las primeras evidencias de una confrontación escrita, pero muy metafóricamente, porque es, por ejemplo, la disputa entre el sol y la tierra, o entre el oro y la plata, pero que a ellos les servían para de alguna forma narrar los propios problemas que ellos tenían como sociedad. Enseguida me vino a la mente la serie. Dije, pero es que esto es la base de lo que yo estoy pensando con respecto a la contemporaneidad y a cómo nosotros nos expresamos y cómo dialogamos unos con otros a partir de la tecnología. Primero pensamos que la tecnología es permanente. Creemos absolutamente en la permanencia de esa tecnología, que no sabemos cómo se va a ir transformando. Y hay muchas cosas, por ejemplo, que yo misma como artista tenía guardadas en discos duros de hace 10, 15 años, que las he perdido completamente, y pienso. Y esas tableticas de barro que eran tan frágiles han durado 7 mil y pico de años y se están encontrando y se está sabiendo mucho de esa sociedad a través de este material tan frágil. También me gusta mucho el material por esa cosa histórica, pero también precisamente la idea de la fragilidad y de la inmediatez o el tiempo que hay que dedicarle a algo. Pienso que hoy en día la gente no le dedica tiempo a lo que pone. La gente no piensa. Todos los días escribimos miles de cosas en internet, en las redes sociales, y no dedicamos ni un minuto a pensar lo que estamos poniendo. A la misma vez que pensamos que esa tecnología es eterna y que es muy adelantada, la rapidez con que nos enfrentamos a ella, con que la usamos, no permite un tiempo de reflexión en lo que estamos pensando. Sin embargo, cuando uno tiene que hacer una cosa en barro o en algo más trabajoso, el trabajo manual te da un tiempo de reflexión. Aunque yo lo que estoy haciendo es simplemente copiando, o sea, aquí no hay un texto que sea mío. Yo todos los días me levanto y veo cómo están las noticias, qué es lo que me llega. Muchas veces son cosas importantes y otras veces cosas totalmente banales, porque las piezas tienen que ver con ese bombardeo constante que nosotros tenemos de información, y de información de cualquier tipo, de información que es vital para el ser humano. Y las piezas tienen que ver con todo eso, tienen que ver con la inmediatez, con la fragilidad, qué es lo que consideramos permanente, qué es lo que no es permanente, qué es lo que es importante, qué es lo que no es importante, cómo nos proyectamos nosotros como seres humanos, qué va a pensar la gente en el futuro de nosotros. ¡Gracias!